La cárcel de mi vida Y a pronto mi condena, gozar de libertad para poder cantar Cantar, cantar y bailar, es un recuerdo de toda mi vida Cantar, cantar y bailar, quiero volver de nuevo a ser feliz Cantar como ese corrio, que por las tardes se acerca a mi balcón Cantar, cantar y bailar, cantar, cantar y reír Solo quiero en la vida una gran felicidad Cantar, cantar y bailar, cantar, cantar y reír Para sentirme libre y así poder volar Cantar como ese corrio, que por las tardes se acerca a mi balcón Cantar, cantar y bailar, cantar, cantar y reír Cantar, cantar y bailar, cantar y bailar Cantar, cantar y bailar, cantar, cantar y reír Cantar, cantar y bailar, 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 cantar y bail